Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirle con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Sábado décimo tercero del tiempo ordinario. Renovemos nuestro corazón, sintámonos necesitados cada día de renovar nuestro amor a Dios, sabiendo que Él siempre hace nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres y se derrama el vino, y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? En este sábado 6 de julio, el saludo y la bendición para todos ustedes. Seguimos orando por el Congreso Nacional Misionero que se está llevando a cabo en Bogotá. Les invito a todos ustedes, a los enfermos, a los cuidadores de los enfermos, a los campesinos, a las personas sencillas que nos están oyendo hasta ahora, donde esté, únase a nosotros en una plegaria para que la iglesia sea más misionera en cada parroquia, en cada diócesis, que de modo especial esta diócesis de Garagoa se comprometa a una misión constante, a una misión permanente, a una misión sin límites, a una misión sin fronteras. La iglesia está en salida misionera. Está llamada a salir mostrando la alegría del Evangelio a tantos corazones tristes en razón del pecado. Estamos hechos para anunciar la buena nueva de Dios. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra mayor alegría, ese es nuestro empeño. Pero hay que salir. Y los tiempos de hoy requieren originalidad, creatividad, entusiasmo, ardor, apasionamiento, para poder llevarle a otros la alegría del Evangelio. Hermanas y hermanos, pídanle a Dios en esta jornada sabatina la gracia para toda la iglesia, especialmente para cada una de nuestras parroquias, de salir a misionar sector por sector, vereda por vereda, casa a casa, corazón a corazón. Que la Virgen María acompañe nuestro empeño. Amén. Ayúdame, amado Señor Jesús, a dejar a un lado mis preocupaciones para darte el tiempo y la atención que mereces. Nada hay más importante en este momento que reorientar mi vida hacia ti y alimentarla con el amor que procede de ti en cada meditación. Amén. Feliz sábado, queridos amigos, bajo el amparo de nuestra Madre Santísima. Amén. Amén. Amén.